Ok, tengo esta preciosa Aspire 5552-7819 Esta preciosa máquina, vamos a ver que es lo que tiene Adentro que es lo que hay, un procesador de AMD Phenom N660 Dual Core a 3 GHz de velocidad Tenemos 8 de RAM y en él tiene 500 de disco duro Esto está buscando la parte interna Por fuera que tenemos una pantalla de 15.6 pulgadas Una cámara en la parte de enfrente, un par de sensores, un micrófono Por acá está el micrófono, los sensores están acá Y veamos más abajo, más abajo Bueno, aquí el botón de power para encender, para apagar, para stand by Para lo que quiera hacer usted Un par de LED acá, LED de disco duro y LED de Wi-Fi Muy bien, tenemos una etiqueta acá con algunas características internas de ella Por acá el Marshpad Una lucita, aquí significa que está cargando Esta es la lucita para indicar que está cargando O que la batería está descargada O que está totalmente cargada aquí Y la que está encendida, pues significa que la máquina está corriendo ¿Qué tenemos en la parte de afuera? Pues en la parte de arriba, pues solo esta preciosa etiqueta esa Que identifica pues el dispositivo En la parte de acá, pues no hay nada Solo, bueno, excepto aquí Que tenemos la bandeja para introducir las memorias Vamos a ver Si nos haces por este lado, por favor Gracias Y por la parte de abajo que tenemos Tenemos la bandeja Donde van las memorias y la batería Eso es esta bandeja Perdón, la memoria más bien y el disco duro El disco duro La batería está aquí, por fuera, ¿verdad? Esta es una ranura de entrada de aire Vamos a ver que tenemos entonces a este lado Salida de aire Tenemos acá el conector para el cable de par trenzado para red El cable HDMI Tenemos una salida para conectar un monitor externo Un puerto USB Entrada de micrófono y salida de audífonos Vamos a ver Entonces vamos para la otra parte Tenemos dos puertos USB 2.0 Y la bandeja de lectura de CD y DVD También escritura porque también podemos grabar aquí Y para enllabar en este lado Esta es entonces la característica de esta preciosa ESA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!